La suma de 4 números que es igual a 150 No sé cuáles son los 4 números 1 2 3 y 4 El segundo número es el doble del primero voy a suponer que el primero es x el segundo es el doble del primero y el 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 tercero es el doble del segundo el doble de los x es 4x y el cuarto es el doble del tercero el doble de los 4x es 4x si es el doble del segundo se puede decir directamente 4 o 8 Hagan los 4 números con la suma de los 4 números como dice aquí es 15 15 15 16 ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 20 20 19 20 20 20 20 Comprueba lo que se está bien. Bueno, nosotros vamos a poner aquí unas cosas más. Yo hago algo y lo saliego. Y no hacemos los murales. Ahí ven, vamos a hacer. Venga ya lo que esté.